Hola a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia y otros cuentos. Hoy repasaremos el contexto histórico, cultural y social en el que se desarrolló el arte gótico. Allá vamos. El arte gótico es un estilo artístico que tuvo su origen en Francia a mediados del siglo XII con la construcción de la abadía de Saint-Denis y se extendió por Europa Occidental a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, llegando a perdurar en muchos lugares hasta mediados del XVI. La expresión estilo gótico fue acuñada en el siglo XVI por el pintor, arquitecto e historiador del arte italiano Giorgio Vasari. Como tantas denominaciones artísticas, surgió de modo despectivo. Vasari creía que el gótico era un arte inventado por los godos, los bárbaros que habían acabado con la grandeza del mundo clásico y su arte. Para el artista y teórico italiano, el gótico sustituyó de forma violenta y sin transición al arte clásico. Hoy sabemos que la teoría de Vasari es injusta e incorrecta, ya que las primeras construcciones góticas datan de mediados del siglo XII, varios siglos después de la caída del imperio romano. Esta visión peyorativa del gótico cambió durante el siglo XIX de la mano del romanticismo alemán e inglés, una época en que se volvió la mirada hacia una edad media idealizada donde se buscaba el origen de las naciones europeas. Como ya vimos en el vídeo dedicado al contexto del arte romántico. Dejaremos para otros vídeos el estudio pormenorizado de las características del arte gótico. Ahora solo señalaremos que su arquitectura se caracterizó por la búsqueda de mayor verticalidad y la conquista de la luz. Arbotantes, arcos apuntados y bóvedas de crucería fueron las herramientas para lograrlo. Las grandes catedrales, con sus enormes vanos cubiertos con hermosas vidrieras, son el mejor ejemplo de las búsquedas estéticas de la época. En la escultura y la pintura, las figuras fueron ganando más naturalidad, movimiento y sentimiento. Los personajes, casi siempre bíblicos, ganaron humanidad en sus gestos y formas, alejándose del hieratismo del románico. A lo largo de los diferentes vídeos que hemos dedicado al arte, insistimos en la relación que existe entre los estilos y las sociedades en que se desarrollan, y cómo las necesidades materiales de las mismas y el pensamiento de cada época influyen tanto como las innovaciones técnicas y estéticas. El gótico no es una excepción y la adopción de los nuevos modelos artísticos estuvo relacionado con una serie de cambios económicos, sociales e ideológicos que se desarrollaron a partir del siglo XII. Desde el punto de vista económico, debemos señalar un aumento de la producción agrícola, que favoreció el crecimiento de la población, el desarrollo del comercio y el renacimiento de las ciudades. Mientras, en el campo de las mentalidades, fue importante la reforma cisterciense de Bernardo de Claraval, el desarrollo de la escolástica aristotélica y la aparición de las órdenes mendicantes, especialmente la de San Francisco de Asís y la de Santo Domingo de Guzmán. Un primer humanismo que acabó por explotar en el siglo XV con el renacimiento. Vamos a analizar ahora cada uno de estos elementos. El aumento de la producción agrícola fue la consecuencia del perfeccionamiento de las técnicas de cultivo y la mejora general de las condiciones climáticas. El crecimiento de la productividad de la tierra generó excedentes que revitalizaron los intercambios y de la mano de este comercio renacieron las ciudades, donde la actividad manufacturera de los gremios también se incrementó. Las ciudades crecían, formando los nuevos burgos o barrios donde prosperaba la burguesía dedicada a la artesanía y el comercio. La riqueza de la nueva burguesía le permite ser un nuevo cliente del arte. Frente al arte románico, feudal y rural, cuyas principales construcciones fueron los monasterios, el arte gótico fue principalmente urbano. La catedral, el gran edificio colectivo de la ciudad, fue el símbolo de este crecimiento. Las ciudades competían por mostrar su prosperidad a través de ellas. La mejora económica permitió un aumento demográfico que se vio interrumpido por la terrible crisis del siglo XIV, momento en el que la peste negra, en la década de 1340, las hambrunas provocadas por la pequeña edad del hielo y terribles guerras como la de los 100 años, asolaron Europa como si de los jinetes del apocalipsis se tratan. Pasamos ahora a los cambios en las mentalidades y la espiritualidad que se produjeron en esta época y que fueron clave para el desarrollo del gótico. Aunque fue en las catedrales urbanas donde el gótico alcanzó su máximo esplendor, no debemos perder de vista los monasterios. Los monasterios y abadías continuaron siendo centros políticos, económicos y culturales de primer orden. Una nueva reforma de la regla benedictina, liderada por San Bernardo de Clarabar en el siglo XI, la reforma cisterciense, trató de devolver al movimiento monástico su naturaleza original, austeridad, oración y trabajo manual, el famoso lema benedictino de ora et labora. Este cambio hacia la sencillez tuvo un impacto importante en la arquitectura, pues San Bernardo fijó unas normas muy estrictas para las construcciones, eliminando la decoración y apostando por la sobriedad. Las construcciones cistercienses abandonaron lo superfluo para centrarse en la investigación de problemas estructurales y ingenieriles. En sus abadías se desarrolló lo que se denomina gótico cisterciense, un tipo de protogótico que introdujo los arcos apuntados y las bóvedas de crucería, pero no buscó tanto el desarrollo de la altura. La promoción que la orden hizo del Camino de Santiago, donde construyeron albergues y monasterios, fue también clave para la expansión del estilo y para sus influencias recíprocas con los estilos desarrollados en la península ibérica. Hubo una importante evolución en el campo del pensamiento. Desde el siglo XI se había desarrollado en Europa la escolástica, un modelo de pensamiento filosófico que trataba de conciliar la fe y la razón, esforzándose por entender la relación entre Dios, el ser humano y la naturaleza. Durante su primera etapa, la escolástica estuvo influida principalmente por la filosofía idealista de Platón, de la mano de la obra de San Agustín de Hipona. Pero a partir del siglo XIII hubo un giro hacia el empirismo de Aristóteles, que se relaciona con la realidad a través de los sentidos y la reflexión crítica. Este cambio fue posible por la recuperación de los textos de filósofos griegos por parte de pensadores musulmanes y judíos, como Averroes o Avicena. Santo Tomás de Aquino fue la figura más influyente de esta corriente que impregnó a los dominicos. Este cambio en el pensamiento tuvo su reflejo en el arte, especialmente en las artes plásticas, que evolucionaron hacia el naturalismo desde el simbolismo del románico. Desde el siglo XII se desarrolló una corriente humanista que se anticipó al renacimiento. El terror milenarista había quedado atrás de la mano de una mejoría importante en las condiciones de vida. El temor con el que el ser humano se relacionaba con Dios fue sustituido por otra fe más cercana, sentimental y humana. San Francisco de Asís aportó una visión nueva, presidida por el amor, de la relación con Dios y su obra, la naturaleza. El mundo material dejó de verse como obra del mal y el ser humano se concibió como la síntesis perfecta de alma y cuerpo. La nueva concepción de la fe y el acercamiento a Dios encontró su expresión perfecta en la luz y el sentido ascensional de la arquitectura gótica y en su plástica naturalista y humana. Hemos mencionado al hablar de la escolástica a los dominicos, orden fundada por Santo Domingo de Guzmán, que junto con los franciscanos, fundados por San Francisco de Asís, constituyeron las órdenes mendicantes. Al contrario de los monjes aislados en monasterios, las nuevas órdenes predicaban en el mundo urbano, fundaron escuelas y universidades, nuevos centros culturales independientes de los monasterios rurales. Si hemos visto que los dominicos estaban influidos por el aristotelismo de Santo Tomás, el pensamiento de los franciscanos lo estaba del idealismo de San Agustín de Hipona. Los cambios que se produjeron en el pensamiento estuvieron acompañados de otros de tipo social, por ejemplo un paulatino refinamiento del mundo feudal que llegaría a su apogeo con la figura del cortesano renacentista. Este cambio tuvo su mejor representación en la poesía trovadoresca, originaria de las cortes occitanas, mitad sur de la actual Francia. Los trovadores cantaron y exaltaron el amor cortesano y la belleza, en un ejemplo más de los cambios de mentalidades que se iniciaron en el siglo XII. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, donde hemos visto que el arte gótico, más allá de los avances técnicos y las evoluciones estéticas que lo propiciaron, fue un reflejo de los cambios de la sociedad medieval, del renacimiento de las ciudades y de una nueva forma de entender la religión cristiana que encontró su forma de expresión más terminada en la altura y en la luz de las grandes catedrales. Nos vemos en próximos vídeos de la historia y otros cuentos.